Tú no tienes la culpa de lo que aquí pasó Se me fue de las manos, comencé a sentir amor Te debo una disculpa, el culpable aquí soy yo Ya lo nuestro funcionaba sin ser nada, sin amor Solo la atracción y pasión dominaban nuestros momentos No me bastó y la ambición por tenerte fue creciendo Y me dejé llevar deseando ser tu dueño Entregado por completo lo que jamás quise dar Y me dejé llevar perdiéndome en tus besos Las caricias, los momentos, no pude dar marcha atrás Se me olvidaba que esta relación no es nada Y me dejé llevar